Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, vamos a respirar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien Me sale mal, pero créeme igual Esta noche olvidemos los dolores y brindemos Por la libertad, por toda la vida Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, vamos a festejar Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido, ya quince años No puede ser, no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso Son que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Como si jamás te me marcharas Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir Que me asusta como el mundo vive El día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre En bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ganas Por favor no crezcas más Siempre serás Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharas Ojalá pudieras pedirte que ganas Por favor no crezcas más 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 Lo que es realmente fácil Y de fondo no crezcas más Todo lo que no crezcas más Como un regalo que no crezcas más Ojalá pudiera pedirte que ganas Ojalá advising y leyes Por favor no frecuencia Esto te me marcharas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video